Vuela con tu grupo Jimmy Estrella Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo dejarte llevar Vuela, vuela No te haces falta equiparte Vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Como Jimmy Estrella Estudios Boba Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo dejarte llevar Solo dejarte llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te haces falta equipaje Vuela, vuela Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo Un mundo nuevo Solo dejarte llevar Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela No te haces falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela CC por Antarctica Films Argentina